MIM AL CAPÓN ¿Qué tal racita MIM AL CAPÓN con ustedes? La Troca de MIM AL CAPÓN Para que vean bien narcotraficante la troca y pues bueno señores esta es una sorpresita bien chida para el fin de semana va a haber muchas sorpresas por ahí van a conocer uno de mis hobbies les va a gustar mucho tiene que ver con balas así que ya verán, les va a gustar prepárense, saludos mi Malcapón